Aunque no soy muy carita, adresa por mi sabor, mi chaparrita que me dice tu guayabita Y yo soy el infinito, aunque no tengo mucho bebé, yo no sé por qué será Que a mí me siguen las mujeres, la mayaba, baby Que a mí me dicen la mayaba, porque me siguen las mujeres, que soy un hombre que las quiere Que a mí me dicen la mayaba, porque me siguen las mujeres, la mayaba, porque me siguen las mujeres, que soy un hombre que las quiere Ladies and gentlemen, we are Revo Live Vans Here we go Going out to TejanoLibs.com, DJ South in the house Y yo soy el infinito, aunque no soy muy carita, adresa por mi sabor, mi chaparrita que me dice tu guayabita Y yo soy el infinito, aunque no tengo mucho bebé, yo no sé por qué será Que a mí me siguen las mujeres, la mayaba, baby Que a mí me dicen la mayaba, como dice, porque me siguen las mujeres, que soy un hombre que las quiere Que a mí me dicen la mayaba, baby Baby ba, 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 suave, baby Que a mí me siguen las mujeres, que soy el hombre que las quiere Y que sea un grito de la gente de San Antonio Teja We're gonna do it again, cause I know you can do better than that, alright Here we go Yeah Y yo no tengo un carro de daño, ni mucho menos un jaguar Voy apenas un bollito, y, 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 y lo cumple yo para ti Y yo no tengo un cabello de daño, ni mucho bebé, yo no sé por qué será Voy apenas un bollito, y, 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 y lo cumple yo para Y a mí me dicen la mayaba, baby Y a mí me dicen la mayaba, baby Que a mí me siguen las mujeres, que soy un hombre que las quiere Que a mí me siguen las mujeres, que soy un hombre que las quiere Y a mí me siguen las mujeres, que soy un hombre que las quiere Y a mí me siguen las mujeres, que soy un hombre que las quiere Baby va, conmigo mande Baby va, todo más suave que baby Baby va, sin las mujeres Tú soy el hombre que las quiere Baby va, oh yeah That's it little man You can find us on ReboLiveM.com Baby va, oh yeah Baby va, oh yeah Baby va, oh yeah